Momentos de tensión se vivieron este martes 27 de abril en las instalaciones de la refinería de Barranca Bermeja debido a un incendio presentado en una de sus plantas. La entidad, a través de un comunicado, aseguró que esta emergencia se presentó en la planta Turbo Expander y que la situación fue controlada rápidamente por parte del equipo de prevención y control de emergencias de la refinería. En el hecho, no se presentaron afectaciones a personas ni a las instalaciones de producción y se investigan las causas que ocasionaron la emergencia.